Lo estoy logrando Lo estoy logrando ¡No! ¡Lo destruí! Hay gente con control que le gana a Ari sin pedos Juega como si te guste Nadie me gana a Ari Nadie le gana a Ari Oye, no le cambiamos la configuración ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Acá la tormenta No sabes hacia dónde, ¿verdad? Mira, por ejemplo, aquí ya le estoy picando esto Aquí ya se pone que está corriendo rápido ¿Le estás picando, Sheep? No A ver, Pikachu Porque a veces, porque si ya está activado Escucho algo, pero... Tienes que irte para el otro lado Porque ahí está el... ¡No, no, no! ¡Muévete, muévete! ¡Ja, ja! Lo estoy logrando Lo estoy logrando ¡No! ¡Lo destruí! Pensé que estaba más enfrente ¡Qué estúpida! Estoy triste ¡Ay, ni siquiera es quien! ¡Ja, ja, ja! 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 Ya nada más queda Una persona Y yo aquí Porque yo me tardé Una hora aquí en el cumbre ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! Estaba bien pedo Bueno, ya Tengo miedo Ah, no, está arriba de mí Vamos a montarlo No, hombre, con eso no ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Polvito humo O humo verde, no sé ni qué es Pero ¿Vieron eso, amigos? Oh, ¿vieron eso, amigos? No Maté a uno Maté a uno Maté a uno No me importa que me hayan matado Ya ¡La maté! ¡Qué emoción! Estoy feliz como quiera Estoy feliz como quiera Porque aquí se puede matar a alguien Hola, amigo Soy tu amiga Te ayudo a reparar, amigo Ah, es que luego si corro Hago mucho ruido ¡Ah! ¡No! Va a venir por nosotros Por mi culpa Ya mató a alguien ¡No! Vamos, amigos Amigos Todo está ¡Ay, mierda! ¡Sí me asusté! ¡Cómo corro! ¡Córre! 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 Porque vino sobre mí Vino sobre mí Porque soy la perdedora ¡Ayuda! 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 Nadie me viene a ayudar ¡Córre! ¡Ah! 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 ¿Ya huy o no? ¿Ya huy o no? ¡Ah! Creo que ya huy, amigos ¡Ah! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ya lo vi! ¡Ah! 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 ¿A dónde me voy? Es que no sé a dónde irme ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me está el estroco! ¡Ay no! ¿Por qué apareció? ¿Por qué apareció? ¡Ah! ¡Ah! ¿La puedes hacer? Estilo Mia Khalifa ¡Nel! Así tranqui Miren, a ver ¡Ay! Ya quiero ver Ya quiero ver Contrataciones para make up en su Instagram Ya quiero ver ¡Ay! ¿Dónde te lo puse? Ah, aquí ya Segundo Ok Muy bien, amigos Ya solamente te voy a poner tantitas chapitas Ok Ahí puedes estar bailando metal ¡Ah, ya! Con ese maquillaje Y aprendiendo un poco Bueno, y como les decía también Yo creo que al igual hacer algunos retos y todo O no sé Estoy viendo ¡Ay! Estúpido Me la bebías Me la bebías ¡Ay! Toby se ha hecho un pedo bien gacho Guacala Solo quería que lo subiera para ¡Ay! Toby No manches ¡Ay! I love all the best So I love all the best So I love all the best So when I thought I would cry